Seguimos en punto de partida, nos visita el licenciado Alberto Pampini, pocho para los íntimos, para los conocidos. Él es especialista en economía, viene trabajando desde hace muchos años en distintos estudios de la realidad económica y social, local, regional, provincial, nacional también. Y precisamente Alberto, queríamos charlar en esta entrevista acerca de la evolución del empleo, tanto registrado como no registrado. Gracias por estos minutos. En primera instancia, ¿cómo definir estos conceptos? Porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Sí, el empleo, generalmente los estudios de la economía laboral, se los distingue entre registrado y no registrado. Bueno, el registrado es aquel que tiene, corresponde a, que tiene aportes por parte del empleado y también aportes patronales, es decir, a las cajas de previsión, es decir, aquel que tiene beneficios de la previsión social y aparte que están encuadrados en convenios colectivos. Entonces ese se define como el empleo registrado. Y el no registrado es aquel que no tiene aportes previsionales, ¿no? Porque sale de una pregunta que se hace de una encuesta, donde se le pregunta al entrevistado si trabaja o no trabaja y se dice que trabaja, le pregunta si su trabajo tiene o no aportes jubilatorios. Por ejemplo, alguien que hace una changa. Alguien que hace una changa o trabaja, puede estar trabajando en un comercio o en una industria y trabaja, lo que la gente le llama el negro, que nosotros lo llamamos no registrado. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando más allá de la definición, ¿cómo...? ¿Cuál es la importancia de separar en esto? Sí, eso te iba a preguntar. La importancia de separar en esto es que el empleo registrado, aparte de tener la jubilación, tiene obra social, un montón de beneficios, los beneficios que da pertenecer a una convención colectiva de trabajo por toda la regulación y la calidad del trabajo que va regulando un convenio. Entonces eso es muy importante, va a ser no solo la cantidad de trabajo, sino la calidad del trabajo. Te hago una pregunta, porque ahí en el medio están los autónomos, ¿no? ¿Dónde se encuadran los autónomos? Porque, digamos, el autónomo tributa a la seguridad social. Nosotros hoy, en otros días vamos a tocar ese tema. Pero hoy lo que vamos a hablar es del empleo asalariado. Viene bien lo que vos decís, porque están los autónomos, están los patrones. Nosotros, más que autónomos, nosotros lo que les llamamos es los cuentas propias. El trabajador por cuenta propia, digamos, y también está el patrón. Digamos, cuál cuenta propia que trabaja por su cuenta no tiene empleados a su cargo. Sí, sí, el monotributista. Y el patrón es aquel que tiene empleados a cargo. Puede ser monotributista y puede tener algún empleado a cargo. Perfecto. Entonces, esa es la distinción que hay. Claro. Entonces, nos parece importante resaltar el empleo registrado porque hace a la calidad del empleo. Si decimos aumentó el empleo registrado, es que está aumentando el empleo registrado, pero también está aumentando la calidad del empleo. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años, Alberto? Entiendo que lo has estudiado y también distintos organismos nacionales lo vienen estudiando. ¿Cómo ha evolucionado el empleo no registrado y el registrado? Bueno, es importante, hicimos un corte, digamos, del año 2002 para decir, bueno, las políticas del 2003 en adelante, qué resultados dieron en empleo registrado y no registrado. Y ahí lo que vemos es que hubo un importante incremento del empleo registrado desde el año 2002 hasta el año 2014. Actualmente, en el año 2014, había más de 10 millones de empleados u obreros, digamos, trabajando registrados. Claro, asalariados. Asalariados registrados. Claro, claro. Que tenían convención colectiva, digamos. Convención colectiva. ¿Cómo se distribuyen esos 10 millones? Hay más de 6 millones que corresponden a, 6.400.000 que corresponden a asalariados del sector privado. 3.200.000 son asalariados estatales, que tanto puede ser nacionales, provinciales o municipales. Y hay 400.000 empleos que son los trabajos en casas particulares. Básicamente, el empleo... Amas de casa. No, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, perdón. El trabajo doméstico. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Ha evolucionado muy favorablemente desde el 2002 hasta el 2014, porque se han creado más de 3.300.000 empleos registrados en la actividad privada, 1.100.000 empleos en el sector público, digamos, ¿cierto? Estos datos son fidedignos, no son estadísticas, sino que son datos contables, porque salen de los datos que aporta la Caja Nacional de Previsión y también las distintas cajas jubilatorias de las provincias y de los municipios. Claro, claro. Entonces, digamos, no es un dato estadístico, no es una estimación. ¿Quién los centralizan? De tipo contable. Entonces, lo que se ha hecho es un observatorio que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con algunas cámaras empresariales también, y han juntado toda la información a este dato. Esto significa que entre el año 2002 y el año 2014, el empleo registrado tuvo un aumento del 77%. Claro. ¿No es cierto? Fíjate vos que es muy importante. Sí, sí, teniendo en cuenta de dónde venía Argentina, ¿no? De dónde venía Argentina. Y si lo abrimos entre público y privado, el privado aumentó un 92%. Claro. Es decir, que es una cantidad muy importante, casi que se duplicó el empleo privado, digamos, registrado. Es decir, esto puede corresponder a nuevos empleos o a empleos que antes no estaban registrados y pasaron a registrarse, porque también, porque se da en forma conjunta, del año 2003 hasta el año 2014, una importante creación de empleo, pero también una política del Estado muy distinta a los años 90, donde lo que se propiciaba era el empleo en negro. Claro. Digamos. Y en cambio, desde el 2005 en adelante, específicamente, hay cambios legislativos importantes. Sí, sí, la aparición de los convenios colectivos. Los convenios colectivos. No, pero aparte hay una actitud de los ministerios de trabajo, fundamentalmente a nivel nacional, de mayor control sobre el empleo, el llamado empleo negro, digamos, favoreciendo con distintas políticas el blanqueo del empleo. Entonces, esto es muy importante. Te pregunto, del universo de estos 10 millones de empleos registrados, ¿todos están sindicalizados? ¿Eso está cuantificado? Sí, el gran porcentaje de estos están sindicalizados, digamos, ¿cierto? Entonces, la importancia de esto es... Una cuestión que es importante es que se dio en todos los sectores, digamos. En la industria, por ejemplo, el aumento del empleo registrado fue del 70%. En el comercio, algo muy importante para Santa Fe, digamos, porque Santa Fe es una ciudad donde el empleo comercial es el principal. Sí, sí, sí. Creció más del 90%. A nivel país. A nivel país, el empleo registrado en el sector comercio. Entre 2002 y 2014. Y 2014, ¿no es cierto? Más del 90% y de industrias más del 70%. En restaurantes y comedores y hoteles también el aumento en servicios es muy importante, digamos, ¿cierto? En el sector de la agricultura, un poco menos. Aumentó un 40% el empleo registrado, pero también su aumento es importante. Del otro lado, lo que tenemos es el empleo no registrado. Entonces, de la misma manera que dijimos que este dato, el empleo registrado, es un dato fehaciente, porque sale de la información de las cajas de jubilación, ¿eh? Sí, sí. El empleo no registrado, justamente como no está registrado, sale de estimaciones estadísticas. De todas maneras, tienen muy buena base estadística, porque está tomado, el informe que hace el Observatorio del Empleo, lo toma de las encuestas permanentes de hogares que hacen todos los institutos provinciales y estadísticas provinciales y que después son procesadas a nivel nacional. Acá también lo que es importante es qué es lo que se mide del empleo no registrado. En realidad lo que se mide es cuánto es el empleo no registrado respecto del empleo total. Es lo que lo que nos mide, llamamos la tasa de empleo no registrado. Es decir, ¿qué porcentaje es el empleo no registrado del empleo total? ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, surge una pregunta. Le preguntan a la persona, ¿usted tiene empleo? Sí. Y después de la pregunta le dicen si ese empleo tiene aportes provisionales o no tiene aportes provisionales. Entonces, acá lo que vemos es que hay, desde el año 2002, de nuevo, hasta el año 2014, hay una baja del 49% que era el empleo no registrado en el año 2002, 2003, a una baja del 32% que es actualmente en el año 2014 el empleo no registrado. O sea, en ese periodo, entre 2002 y 2014... Bajó 17 puntos. 17 puntos. Bajó el empleo no registrado, ¿no es cierto? Y acá, digamos, es importante decir, lo que decíamos hoy, como decíamos hoy, es decir, esa baja del empleo no registrado tiene que ver con la acción del Estado. Hay un cambio de paradigma muy importante del empleo, digamos, en los 90 se favorecía el empleo no registrado, acá se trata de que el empleo sea registrado porque tiene un montón de virtudes. Y por qué se da este cambio importante, porque la política económica del gobierno nacional, desde 2003 hasta el 2014, ha sido de incentivar constantemente la creación de empleo. Cuando más demanda de empleo hay, también pierna puja y mayores posibilidades del trabajador de luchar por estar en un empleo en blanco. Claro, ahí hay como un trípode entre lo que es consumo, mercado interno y generación de empleo. Entonces, esto es a nivel nacional. Entonces, es importante después bajarlo a nivel local, digamos, y ver cuál fue la historia de esto. Digamos, el empleo, digamos, no registrado en los años 80, a principios de los años 80, era relativamente bajo, era del 22 al 23%. Para los aglomerados donde hay estadísticas... Sí, sí, Gran Santa Fe, Gran Rosario... No, en esa época más que todas las que son más consistentes, porque eran periódicas, para seguir una serie periódica, ya había el Santa Fe, pero básicamente están tomadas sobre el Gran Buenos Aires. O sea, acá nos da que un 22% era no registrado y tiene una tendencia creciente a partir de los años 80, porque básicamente esto arranca a partir de los años 76. Sí, sí, con el proceso de desindustrialización. De desindustrialización y que van subiendo desde ese 22%, yo te decía, a más de un 40%... En el CENIT de las políticas neoliberales. Neoliberales, allá por el 2001. Y después, desde el 2002, desde el 2003, empiezan a caer, digamos, el empleo no registrado, va cayendo hasta las... en el Gran Buenos Aires a menos del 29% actualmente, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo se refleja eso en Santa Fe, digamos? Sí, sí. Y el resultado de las políticas laborales y las políticas económicas, digamos, neoliberales. Santa Fe tenía... el Gran Santa Fe, que incluye la ciudad de Santa Fe y todo el conurbano de Santa Fe, tenía... Sí, recreo, santo tome... 13.700 obreros industriales, para dar un ejemplo de un sector. ¿Hacia qué año, Pocho? Hacia el año 1975. 13.000 obreros industriales. Industriales. En el año 1982, ya habíamos bajado a 10.000, o entre el 82 y el 84, a 10.000 obreros. Habíamos perdido 3.000 obreros industriales. Con una tendencia declinante. Pensemos que en ese periodo, Santa Fe, el Gran Santa Fe, perdió la fábrica Fiat, por ejemplo. Sí, sí, claro. Industrial, ¿cierto? Y esa tasa siguió cayendo, la cantidad de empleos registrados, y en el año 2002, la cantidad de obreros industriales en el Gran Santa Fe era de cerca, alrededor de 7.500 obreros. Es decir que perdimos la mitad de los obreros industriales... Pero además teniendo en cuenta... En todo el periodo neoliberal, desde el año 76 hasta el año 91. Como para aportar al dato que tirás, Alberto, digo, además en un contexto de crecimiento de la población, de la población económicamente activa en condiciones de trabajar, digamos. O sea, baja nominalmente, baja la cantidad con un crecimiento de la población, lo cual le agrava al fenómeno. Sí, un crecimiento de la población, y se lo agrega a esto que hay aparte de un fenómeno cultural. Que a partir de los años 80, a partir de los años 90, la mujer se incorpora en forma mucho mayor al mercado laboral. Es decir, que es una nueva, mayor demanda de trabajo, mayor oferta de mano de obra, pero que no tiene la demanda por el otro lado, digamos. Entonces, eleva muchísimo las tasas de ocupación. Entonces, tenemos que bajamos desde el año 75, que teníamos 13.700 obreros industriales ocupados, a 7.500, 7.600 obreros ocupados en el año 2002-2003. En dos años del cambio de políticas nacionales, del año 2003 al 2005, tuvimos más de 14.000... Subió de 7.500 a 14.000... A más de 14.000 empleos industriales. Eso es rotundo, digamos. De unas políticas neoliberales que no cuidaban el empleo, que no cuidaban la industria, a pasar a una política que defiende el empleo y que defiende la industria nacional. Eso es importante para que en Santa Fe tengamos muy en claro, digamos. Cuando vayamos más adelante a pensar... Pensar la política en perspectiva, ¿no? En perspectiva. La realidad en perspectiva. Y cuál es el efecto de las políticas neoliberales, digamos, que fueron. A nivel nacional, pero que afectaron profundamente a Santa Fe. Pensemos que Santa Fe fue uno de los primeros aglomerados, sino el primer aglomerado que tuvo una tasa superior al 10% allá por el año 1982. Para llegar a una tasa del 23% de desocupación en el año 2003. Y hoy estamos con una tasa en Santa Fe de entre el 5 y el 6% de desocupación. Interesante, Alberto, repasar todas estas variaciones, esta evolución del empleo en sus distintas facetas. Seguramente lo vamos a seguir haciendo aquí en Punto de Partida. Vamos a volver a convocarte para hablar de estos temas económicos que son de sumo interés para entender la historia, para entender la realidad, para entender la evolución de la sociedad y el rol del Estado también, ¿no? Nosotros decimos que es difícil entender la economía si no entendemos la historia. Sí, sin duda. Y la historia económica aporta mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos en esta edición de Punto de Partida. Vamos a volver a encontrarnos con ustedes el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, veo, de Cablevideodigital. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.